Con un íntimo guiatuno rogativa mapuche se dio comienzo a la muestra de arte y cultura Petumanguinin en el frontis de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción. Allí se juntaron diversas exposiciones de artesanías tanto de Contulmo, Tirua, Cañete, Lebu y Alto Vivío. Todo esto se da en el marco de un nuevo aniversario de la creación de la CONADI, el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena. Porque creemos que hoy día hay una sociedad que desconoce lo nuestro, desconoce nuestro canto, desconoce nuestra ceremonia espiritual. Porque nos obligaron en los colegios, en los distintos lugares donde nos formamos, a responder a veces si era católico o era evangélico, pero nunca nos preguntaron si éramos mapuche. Y lo que hicimos allí es parte de nuestra espiritualidad, por lo tanto es una tercera categoría que debieron de habernos preguntado en la vida o en nuestro principal espacio de formación, decir qué espiritualidad practicábamos. Ver a la mien que están afuera ahí exponiendo su producto, su sacrificio tal vez. Hay una artesanía hecha en Coirón. Y la pregunta es, ¿dónde hoy día hay Coirón cuando tenemos prácticamente todo el territorio con plantaciones forestales, con monocultivos? ¿Dónde está el Coirón? Tienen que salirlo a buscar. Y eso es un sacrificio. Y ese trabajo que está ahí tiene un valor. Y ese valor tal vez el que lo mira desde fuera pareciera ser tal vez una artesanía expuesta. Pero tiene manos que la hicieron. Tiene alguien que pueda buscar ese Coirón y le hizo un tratamiento. Y hoy día se puede mostrar una cesta para colocar el pan tal vez. Aparte de la música tradicional que observan ahí en las imágenes, se dieron a conocer en estas exposiciones, trabajos en madera, lana, piedra, greda, plata, ñocha, Coirón y boqui, entre otros. La muestra Mapuche que tengo en este momento es el arte para rescatar nuestra cultura indígena Mapuche y de nuestros antepasados. Porque tenemos que recordar que a través de la pintura fue la primera pintura que hubo en la antigüedad. Y por eso es una manera de rescatar todas las tradiciones, costumbres y dar a demostrar a la comunidad en general que aún está vigente. Bueno, yo soy de Conturro, muy bien trabajo. Yo me dedico a la artesanía de ñocha, Coirón y boqui de Moquí. Realizo estos trabajos que tiene mi mamá. Y son... Estos son los cabejitos de ñocha. Que son paneritas, bandejitas para dejar así pequeños puertos en la mesa, los coiritos. Estos son los de coirón, la gallinita para dejar huevitos. Y así varias cosas. Y esto es para lavar moches, colar corotas también, arvejas y lavar frutas y las caracas. Y estos son materiales que además son resistentes, por lo que hemos visto. Sí, estos son resistentes. Sobre todo algo que es para lavar en mochas. Es súper resistente. Todos son recolectados en la montaña. Y donde se detaca entre ellas los talleres en vivo, tanto de diversos saberes, como la ñocha, el uso de instrumentos tradicionales, la kenche o la alfarería. Fé leque, fé leque, com me que la ño huén. Fé leque, fé leque, com me que peñi huén. Má huén pé, má huén pé, fichan tú, re químón. Piu que me oto papé, loco me o chema y café. Féi meu, féi meu, huén pé, fichan tú, re químón. Féi meu, féi meu, huén pé, fichan tú, re químón.